muy buenos días a todos y a todas vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número sesenta y dos siendo las diez con treinta y tres minutos saludamos de manera eh especial a los concejales Matías Isaguirra, don Carlos Figueroa, señorita Margarita González, don Fabián Carvajal, don Rodolfo Boucherení, y la señora Karen Cisterna, también a nuestro secretario municipal surrogante, don Rodrigo Jaiden, los funcionarios y funcionarias que se encuentran hoy día presentes y de manera especial a toda la comunidad. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que este es un día muy especial, se conmemora cierto el Día Internacional de las Mujeres, quisiera saludar de manera especial eh a la concejala Margarita González Ávalo, y a la señora Karen Cisterna Leguá, porque efectivamente eh estos espacios, cierto, que son eh de espacios eh políticos, ¿Cierto? Efectivamente también es parte un poco de de la de cómo las comunas van también asimilando la necesidad, ¿Cierto? De avanzar eh en igualdad de derechos. Hoy día ellas son dos fieles representantes, ¿Cierto? De las mujeres de nuestra comuna, los vilos, la saludo de manera especial eh concejala, y por supuesto también a cada una de nuestras eh mujeres de la comuna, luchadoras que efectivamente han sacado adelante a nuestra comunidad, funcionarias municipales, que en su mayoría también son mujeres, permanentemente estamos tratando de que efectivamente puedan eh ocupar, ¿Cierto? Los puestos principales, que la designación de funciones, ¿Cierto? Sea por mérito, ¿Cierto? Y no por materia de género, y por lo tanto hoy día es un hoy un día para conmemorar, es un día para reflexionar, que efectivamente también concejales, concejala, ¿Cierto? Nuestra nuestra importancia, ¿Cierto? De respetar eh los derechos de las mujeres, que no haya más violencia, que haya respeto, y que efectivamente también nosotros como municipio, eh como consejo municipal, le decimos a toda la comunidad, que seguiremos trabajando fuertemente para que efectivamente estos espacios se vayan eh respetando. Hoy día en la tarde, en lo que es la actividad, aprovechamos de invitar, ¿Cierto? A las diecisiete horas, va a haber el acto central eh en la Casa de la Cultura, también, ¿Cierto? Eh hay algunos eh eventos que ahí seguramente eh la concejal o alguien de acá va también a a informar, y bueno, durante el mes también nosotros hemos dicho que este es el mes de la mujer, hay varias actividades también que están programadas, talleres, algunas actividades que hemos eh programado con mucho cariño también como oficina de la mujer. Así que en este día, nuestro reconocimiento especial a todas las mujeres de la comuna de los vilos concejales, concejala, no sé si alguien eh quiere dar alguna eh opinión breve con respecto a esto y abrimos el espacio porque es un día especial. Le damos la palabra primero lo a las a nuestras colegas concejala, concejala Margarita González y posteriormente la señora Karen. Eh muchas gracias alcalde. Eh bueno, yo creo que es importante mencionarle a las mujeres de nuestra comuna que esto es un día conmemorativo que es en el margen de la lucha de de todas las mujeres que por años han tenido que salir a la calle manifestarse ante todas las desigualdades que hemos tenido que vivir históricamente. Así que aprovecho de invitarlas hoy día que vamos a como dijo el alcalde hay una actividad en la casa de la cultura, luego las invito a que se trasladen a la plaza de silla. Eh nosotros habíamos convocado a las seis de la tarde pero vamos a empezar a las siete que es una marcha pacífica que es para poder visibilizar que la lucha aún sigue porque todavía socialmente hay muchas cosas que tenemos que seguir ganando sobre todo cuando hablamos de las conductas y cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras. Así que las y las invito a que participen en esta marcha pacífica y bueno y también las que quieran participar en la casa de la cultura a las cinco de la tarde. Gracias alcalde. Gracias consejala. Consejala Karen Cisterna. Entregar un saludo muy especial a toda nuestra comunidad cierto y hoy día un día muy especial para nosotras como memorativo a las desigualdades cierto hace cincuenta años atrás en el ámbito laboral y sociales que tenían las mujeres en ese entonces eh ha habido un gran avance en lo que respecta hoy en día con los derechos civiles además por ejemplo hoy día nosotros podemos votar libremente y podemos eh elegir libremente pero aún quedan muchas tareas que tenemos que como dice Margarita que seguir en la lucha brecha importante como igualdad de salario igualdad de derecho o igualdad también ante eh la ley como trabajadora independiente y diferente oficio saludo también muy especial a todas nuestras mujeres indígenas de nuestra comuna eh importante resaltar hoy día el desempeño que están haciendo ellas en el trabajo en la designación de derechos y labores dentro de nuestro territorio y un abrazo a cada una eh de las mujeres que hoy día se atreven a pensar distinto para construir una comuna diferente y mejor muchas gracias al señor alcalde muy bien gracias concejala brevemente le damos la palabra al ofrecemos la palabra concejales señor alcalde muchas gracias quisiera eh un fraterno abrazo a todas las funcionarias de la municipal de los bilos especialmente aquí a las colegas concejales a la tía más a la tía más y entonces que ellas son grandes mujeres que hoy en día han trabajado y han entregado un buen servicio hoy día a la comunidad de esta municipalidad y también a especialmente a mi madre y pareja y también familiares y y a toda la comunidad de mujeres que luchan fraternamente por la igualdad de todo eh bueno conociendo muchas personas en diferentes áreas en la pesca en la minería que hoy día está habiendo un gran espacio hoy día en el mundo y en Chile que que de igualdad y casi sea por siempre y sigamos avanzando frente aquí eh sin 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 diferenciar de colores morados verdes aquí todos somos iguales y la idea es que sigamos adelante y si luchemos luchemos por la por la igualdad y y sin diferencia y no más maltrato eh físico y psicológico lo que es a la mujer así que saludo para todas y de acá de su concejal Félez Carrojá y también aquí de los colegas concejales que siempre estamos eh atentos a sus inquietudes como felicitar también a a todas las dirigentes señor alcalde que siempre las organizaciones sociales siempre son destacadas por las mujeres que hacen un buen trabajo así que un saludo también para todos aquellos José Jales pregunto la palabra don Carlos Figueroa. Sí señor presidente bueno eh en este día de conmemoración eh eh quisiera hacer la reflexión de de seguir avanzando en resolver las diversas brechas de género que existen en el país que existen también en nuestra región y en nuestra comuna eh en la región de Coquimbo tenemos solamente una sola alcaldesa ya por lo tanto falta mucho más que avanzar también en ese ámbito y también eh saludar especialmente a a todas las dirigentes sociales en este día de conmemoración ellas trabajan arduamente también por eh construir en sus territorios eh igualdad de condiciones tanto para hombres como mujeres y también saludar especialmente a a a todas las funcionarias municipales que hoy en día también están trabajando en este municipio y que trabajan también en la misma lógica de poder transversalizar el enfoque de género en la en la en las políticas públicas creo que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener claridad y bueno también quisiera mencionar tal como lo hace el el colega Fabián Carvajal de eh agradecer también la infinita preocupación que tiene tanto la señora María como la señora Maggi de estar siempre apoyándonos nosotros en este consejo municipal así que eso sería mi mensaje señor presidente. Gracias al concejal. Don Matías de Seguira. Saludos en este Día Internacional de la Mujer en especial bueno todas nuestras familias, nuestras colegas aquí presentes, los funcionarios también que nos acompañan. Eh bueno y sobre todo lo decían los colegas, las líderes y las dirigentes, o sea finalmente hoy en día lo vemos a nivel de emprendimiento, a nivel de dirigencia, que son las mujeres las que ponen realmente el ñeque en este tipo de digamos de organizaciones, de iniciativas, y en donde también tienen la perseverancia también respecto de porque no siempre la labor dirigencial o la labor digamos de la casa o de muchos lados este dulce y gracia, sino que finalmente también es difícil y finalmente ellas tienen la perseverancia absoluta y la inteligencia emocional mucho más superior que los hombres crecen para poder hacerle frente a todas estas adversidades. Así que finalmente hacer extender este saludo nosotros bueno hoy en día tenemos un gobierno feminista, nosotros que lo hacemos en particular con Karen y usted a un partido que se declara feminista, bueno los otros partidos también aquí que nos componen en en la mesa, y que también podamos avanzar también en especial en dignificar el trabajo de las funcionarias municipales que lo hacen bastante bien y que podamos avanzar como por ejemplo hablábamos el otro día del tema de salas cubanas, jardines municipales, o en general de la comuna. Finalmente ella se lleva la mayor parte de la carga de la crianza de los hijos y también tenemos que darle todas las condiciones para que puedan tener la libertad de poder ejercer sus trabajos en sus oficios y que también puedan tener la tranquilidad de que sus hijos están creciendo y guiándose en paz también mientras ellas desarrollan sus capacidades y su digamos su trabajo. Así que finalmente avanzar en esa materia, no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer con esta administración y extender el saludo también a todas quienes nos están viendo a través de la plataforma de las redes sociales y a todas también quienes hacen digamos dignifican también el lado municipal y pública de este país. Gracias concejal. Concejal Rodolfo. Muchas gracias presidente. Oye, qué excelente saludo de todos los concejales. Muy bien, yo también no puedo quedarme atrás sin por supuesto de mencionar a la a todas las mujeres que están hoy presentes, sobre todo nosotros igual como municipios, hay mucha hay hay mucha presencia femenina, claramente los tiempos de hoy, como se ha mencionado y como todos sabemos, ya casi el feminismo, el machismo está obsoleto, el pensamiento machista, ya es casi 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 tema de burla y los que los que estamos rodeados o vivimos con mujeres en la casa, también sabemos que aún en el tiempo de hoy cuando hay separaciones en el hogar, cuando hay quiebre en la familia, al final la mujer siempre se va a llevar la carga más pesada y y con el peso de la familia y el trabajo demás. Yo creo que, bueno, la marca la historia siempre ha estado marcada y y hoy conmemoramos a mujeres importantes como como Fría Galo, como Gabriela Mistral, una mujer de nuestra región que también fue incomprendida en su momento, puesto que puesto que el pensamiento retrógrada en en su tiempo también eh 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 no estaba al tono de la de la de la de la del de ella es una mujer que se adelantó mucho al en ese en su tiempo y por eso también fue incomprendida. Nosotros la verdad que este día de hoy debíamos enmarcarnos en esa en esos ejemplos y tratar de de visualizar un futuro que donde donde realmente se equipare en la se equipare la balanza. Aunque ahora al parecer. la balanza estaba del lado de la mujer estos días. Pero bueno, extiendo mis saludos y que tengan un 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 excelente día. Gracias. Bueno, solo igualdad de derechos es lo que se pide concejales, concejalas. Así que nuestro reconocimiento a todas las mujeres de la comuna. Muchas gracias, concejales y concejalas. Vamos a continuar entonces eh la hora de incidente la vamos a ver al final como acordamos concejales. Vamos al punto tres, informe del señor alcalde. Eh tres punto uno ordinario cuatro cincuenta y cuatro de fecha tres de marzo del dos mil veintitrés del señor alcalde conforme al artículo uno punto cuatro punto veintiuno. La ordenanza general de urbanismo y construcciones permite el memorando doscientos quince del director de obras municipales. por el cual remite la nómina de los permisos de edificación, recepción, y urbanización otorgados en el mes de febrero del año dos mil veintitrés. ¿Alguna observación, concejales? Tomamos conocimiento. Ordinario número cuatro treinta y siete de fecha uno de marzo del dos mil veintitrés. El señor alcalde por el cual remite solicitudes ingresadas a través del portal transparencia Chile. de la ley veinte mil doscientos ochenta y cinco de acceso a información pública correspondiente al mes de febrero del dos mil veintitrés. ¿Tomamos conocimiento, concejales? ¿Alguna observación? Tomamos conocimiento. Voy a incluir en tabla el ordinario número quinientos ocho, que es el de la sesión ordinaria número sesenta y dos, de fecha ocho de marzo dos mil veintitrés, en el cual se incluyen dos puntos, el primero, ordinario cuatro setenta y siete, de fecha siete de marzo dos mil veintitrés, el cual tiene que ver con una solicitud de autorización de firma de convenio, una licitación respecto de un vehículo para carabineros, y el punto dos, el ordinario cuatro siete ocho, que tiene que ver con la autorización para el contrato de una licitación respecto de la construcción del espacio deportivo multipropósito, esto desde el punto de vista del programa Quiero mi barrio, con el eje Entre Ríos y Punta de Lobos. Para ingresarles a la tabla, concejales, concejal Agarren Sisterna. Aprobo, señor presidente. Don Rodolfo Buchernik. Aprobo, señor presidente. Don Fabián Carvajal. Aprobo, señor presidente. Señorita Margarita González. Aprobo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Aprobo, señor presidente. Don Matías Aguirre. Aprobo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Vamos a... No hay, no sé, Alison. Vamos... Venga para acá. Vamos a verlo de manera inmediata este ordinario, concejales. Asiento, don Eduardo, está también la jefa de compras públicas, doña Alison. Vamos a darle la palabra entonces para ver el primer lugar, el ordinario número 477. Bueno, como bien ustedes saben, concejales, habíamos hecho un compromiso anteriormente de poder colaborar con carabineros. Este es un compromiso que venía hace bastante tiempo, se hicieron las licitaciones respectivas. Y ya el día de hoy, ¿cierto? Corresponde que este consejo se pronuncie respecto de la licitación y la autorización a la administración para poder adquirirlo. Lo cual, obviamente, es una muy buena noticia, lo que permitirá, ¿cierto?, mejorar sobre todo lo que es la adaptación de vehículos de carabineros. Si bien, ¿cierto?, también el gobierno ha hecho algunos esfuerzos, me refiero al gobierno del presidente Boric, ¿cierto?, que han llegado algunos vehículos. Pero el contar con una camioneta de este tipo, ¿cierto?, también permitirá tener un, tal como ha sido demandado también, sobre todo por los sectores rurales, una mayor, ¿cierto?, fiscalización, una mayor presencia policial en los sectores rurales. Y creemos que este vehículo va a ayudar fuertemente a este apoyo. Así que, para el detalle de las licitaciones, en primer término, le damos la palabra, entonces, a don Eduardo, para que nos cuente respecto de esta licitación. Buenos días, concejales, alcalde, secretario municipal. En esta oportunidad le traemos el proceso de licitación, los resultados del proceso de licitación de la adquisición del vehículo de carabineros. Cabe destacar que acá el acta tiene un error, ya, porque indica que se recibieron cinco ofertas, pero se recibió solo uno. Ya, eso iba a destacar, ya solamente un tema que ya se corrigió en el acta original, pero es importante mencionarlo, ya. Como les comentaba, esta camioneta es una camioneta altamente especializada en su especificación técnica, porque constituye un estándar de carabineros para lo que todo es, lo que significa el blindaje, lo que significa las protecciones y todo el sistema de cámaras que utiliza para poder generar registro de las actuaciones que propiamente hacen los carabineros. Como les digo, la empresa que se presentó es Conversiones San José Spa, que es una empresa altamente especializada, que cumple con todos los estándares, que necesita la institución y también con toda la certificación de parte de la marca de los vehículos, que permite la conversión de estos, o sea, las intervenciones, sin perder las características técnicas y perder, obviamente, la garantía del fabricante del vehículo propiamente tal. Ya, la empresa obtuvo una, un puntaje de 100 puntos y lo que nosotros queríamos solicitar al consejo y a nuestro alcalde era poder, proponíamos adjudicar esta licitación a esta empresa Conversiones San José Spa por este vehículo municipal. No sé si tienen alguna otra consulta. Ya, de las 5. Yo no tengo ninguna, estos son, este es el compromiso de la administración anterior, ¿cierto? Sí, se enmarca en un convenio que estaba de lujo, bueno, en conjunto con las cámaras de seguridad en la administración, si ya se ha pronunciado, una gran preocupación por los espacios de la comuna, así que esto solamente viene a reforzar nuestro perímetro, como se podría decir. Gracias. Así es, consejero. Bueno, ya se está complementando lo que usted decía, ya se está ejecutando el proyecto de instalación de cámaras de seguridad, la central de monitoreo va a estar acá también, ya está despejada, la próxima semana ya vienen a instalar parte de los equipos, así que eso está avanzando y está dentro también de los plazos, va a estar como aquí al mes de abril, mayo, y hoy se está ya completamente terminado ese proceso, lo cual va a ser sin duda, en esta primera etapa de 10 cámaras, va a ser sin duda una gran noticia para la comuna, a la espera, ¿cierto?, de dos proyectos más que tenemos por ahí, por la Subdere, que nos permitirá fortalecer y subir a 22 cámaras, así que eso es algo sumamente importante. ¿Puedo añadir algo? Quiero también comentarle el detalle, el vehículo es una camioneta Ford Ranger, ya, y el valor, el monto de las adjudicaciones es de 49 millones 980, ya por toda la implementación, y todo le digo el estándar de seguridad que tiene el vehículo, ya como para que usted... Sí, señor alcalde, quería consultar este 4x4, 4x2, porque no se ha identificado acá, usted sabe que necesitamos vehículos bien, suerte. ¿4x4? Sí. Bueno, también destacar que este precio y la comunidad es con IVA incluido, que siempre se ha especulado en unos medios comunicacionales que el costo ese no, si el costo es menor, pero con IVA incluido da a ese precio. Lo otro, en esta camioneta, bueno, viene toda la especificación técnica, se le va a entregar como dato a lo que es alcalde, a su comisaría, o lo que es a la institución nacional de carabineros, porque también gusta saber aquello, porque si se entrega acá a la subcomisaría de los vilos, ojalá que después el carabineros no venga y la traslade a otras localidades, porque ha pasado con algunos vehículos carabineros que llegan acá y después se lo llevan a otras localidades, porque este vehículo que lo compra la municipalidad y esperemos que eso no ocurra. Sí, en el marco del convenio está establecido que sea para uso en la comuna. Ya, alcalde, no, le agradezco igual, y bueno, como dice Rodolfo, que esta administración, sí, la seguridad vamos paso a paso e implementándolo y esperemos que en el futuro se logren más cámaras y también más vehículos, así que destacar el compromiso y bueno, que sigan llegando más vehículos, pero a la vez también más carabineros, alcalde, que la comunidad también lo solicita. Muy bien. ¿Estamos en condiciones, concejales? No. Vamos entonces a someter a votación esta autorización a la administración a suscribir el contrato con el proveedor de conversión en San José, correspondiente a la licitación pública, adquisición de vehículos para carabineros de Chile, de la comuna de los vilos, por una camioneta Ford modelo Ranger, equipada según estándar de la institución, por un monto de 49.980.000 IVA incluido. ¿Consejales, la carencia externa, su voto? Aprobo, señor presidente. Don Rodolfo. Aprobo, señor presidente. Don Fabián. Aprobo, señor presidente. Señorita Margarita. Aprobo, señor presidente. Don Carlos. Aprobo, señor presidente. Don Matías. Aprobo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo, así que mis felicitaciones, gracias al Consejo Municipal, sin duda una buena noticia para nuestra comunidad. Punto dos, entonces, para, ya lo había pronunciado al principio, también una buena noticia, ¿cierto?, para la comunidad. Estos son proyectos que hemos tratado de acelerar lo más que se pueda. Recordemos de que el convenio con el programa Quiero Mi Barrio había finalizado el año dos mil veintidós. Nosotros tomamos la decisión como administración municipal de poder darle continuidad, por lo menos a un par de profesionales que estaban trabajando en el programa Quiero Mi Barrio, porque eran proyectos que estaban bastante retrasados, ¿no? Ya, por suerte, uno de los tres grandes proyectos, bueno, en realidad eran cuatro, hay dos que ya están totalmente entregados, que sería el tema de la sede social de Entre Ríos. Hace pocos días también se inauguró lo que fue la plaza Entre Ríos, también una plaza muy bonita en el sector de Cinco Sur. Nos faltan dos todavía por ejecución, y uno de ellos, ¿cierto?, que es un espacio, ¿cierto?, que está ahí también en Cinco Sur, que es la construcción del espacio deportivo multipropósito, por un monto de ciento cincuenta y dos, ciento cincuenta y tres, doscientos y va incluido. Entonces, esta es también una muy buena noticia para los vecinos de Entre Ríos y de Punta Lobos, porque recordemos que el programa Quiero Mi Barrio lo que hace es definir los proyectos en base a lo que los vecinos precisamente definen o determinan. Entonces, para explicar un poquito el detalle de la licitación, don Eduardo. Ya, en esta oportunidad se presentaron para esta licitación que fue de carácter privado, se invitaron a seis empresas, de las cuales dos finalmente participaron haciendo entrega de la respectiva boleta de serie de la oferta y entregando todos los antecedentes. El resultado de la licitación concluyó que la empresa Wolf Black por un escaso margen superó a la constructora One 61 Spa, por lo tanto, y ofertando por un monto de ciento cincuenta y dos millones ciento cincuenta y tres mil doscientos pesos y un plazo de ejecución de ciento cuarenta días. Ya, y esa es la propuesta que hace nosotros, como la comisión evaluadora hace al consejo y al alcalde para poder proponer. No sé si tienen alguna consulta adicional. Bueno, como lo consulté internamente, este vería siendo la empresa que ya se había publicado en algún proyecto, ¿cierto? Sí. Entonces, destacar toda esta empresa, igual que tenga la experiencia, esperando que, bueno, que cumpla con lo permitido, con los días, con los días de entrega, y también, bueno, y después ir a nosotros a fiscalizar, porque sí, hoy en día, bueno, hoy en día va a presentar algunas precarias, o sea, algunas condiciones que a donde hoy día, hoy día, los basureros hoy día han sufrido algunas problemáticas, esperando que a futuro, después cuando cumpla con estos ciento cuarenta días corridos, después la garantía de especial a o valer ante algunos inconvenientes que sufran algunas infraestructuras polideportivas. Sí, en realidad, bueno, el contrato tiene todo, yo creo que tiene todas las cláusulas necesarias como para poder hacer un real control y también está la dirección de obra a través de los hitos que de alguna forma controlan la ejecución del servicio. ¿Alcalde, me permite? Sí, le damos la palabra a don... Gracias. Solamente aclarar un punto, aconsejar, los basureros que se romperon fueron por vandalismo, al igual que el aro de la cancha Millaray recién entregada hace un par de semanas atrás, fue vandalizada. Entonces, no hagamos responsable a las empresas cuando en realidad el mal uso muchas veces, lamentablemente, interfiere con las obras que están recién entregadas, por si acaso. A lo que manifiesto, don Rodrigo, que todos sabemos, y la IMA dirigente está arriba, que la cancha de la Millaray tenía que haber llevado una puerta y una puerta para ir a lo que es... ¿Qué tiene que ver eso? Ya, no, es que voy yo con los cumplimientos que se dan con la empresa y con lo que viene en sí. Por ejemplo, y lo voy a explicar, también la presidenta lo ha dado a conocer, que hoy en día ese proyecto que se realizó la multicancha de la vía Millaray traía ciertas especificaciones y a donde una de esas especificaciones no se realizó. ¿Cuál, concejal? Que a donde la ley de la presidenta manifestaba que el proyecto traía una puerta para la sede, una puerta. Especificaciones técnicas son las que nosotros construimos en obra, concejal, la puerta no venía a considerar en el proyecto, no nos equivoquemos, por favor, con los conceptos. Pero que yo le manifesto lo que la misma que te dice, que se lo ha manifestado. Yo creo que está claro, concejal, el punto. Lo que pasa es que los diseños, por eso que es importante ahora... No, 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 pero los diseños. Pero eso es otra cosa, concejal. Un diseño de una obra, una vez que esté aprobado, se tiene que construir en esos términos. Lo que hemos conversado con, en este caso particular, con los sectores, con las dirigentas, es que efectivamente se podrán hacer a lo mejor algunas mejoras posteriormente. Igual es importante, excepto los temas de la revisión de los diseños originales, pero en realidad, en este caso, incluso de parte de las dirigentas, con respecto a lo que manifiesta don Rodrigo, esto necesariamente tiene que hacer un llamado a que las personas cuiden, digamos, los espacios, digamos, que se están entregando, que no tiene que ver con mantención. A eso se refiere él, digamos. No tiene que ver con mantención, porque son obras recientes y en realidad lo que se pide, digamos, en este espacio es el cuidado. Sabemos que la mayoría lo cuida y hay que tratar de dejar fuera a estas personas que andan por ahí haciendo destrozos, ¿no? Pero vamos a la buena noticia, ¿bien? La buena noticia en este caso es una adjudicación de una obra que venía esperándose hace mucho tiempo y que efectivamente esperamos, por supuesto, que se controle. Desde el punto de vista de la experiencia, por lo que se manifiesta acá, esta empresa es la que justamente hizo los juegos de la Plaza de Armas. Así que esperamos, ¿cierto?, por supuesto, un cumplimiento efectivo con los contenidos del contrato. Ya, vamos a votar entonces, concejales, la autorización a la administración para suscribir el contrato con la empresa Wolf Black, correspondiente a la licitación pública denominada Construcción Espacio Deportivo Multipropósito por un monto de 152.153.200 pesos, iba incluido en un plazo de ejecución de 140 días corridos. Concejal, la cárcel externa, su voto. Aprobado, señor presidente. Don Rodolfo. Aprobado, señor presidente. Don Fabián Carvajal. De acuerdo, señor presidente. Señorita Margarita González. Aprobado, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Aprobado, señor presidente. Don Matías Izaguirre. Aprobado, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Muchas gracias, y buenas noticias entonces para los vecinos de Entre Ríos y Punta de Lobos. Damos las gracias también al equipo de Mercado Público. Gracias. Ya, concejales, vamos a vamos a continuar, concejales. Vamos a pasarlo al punto vamos a continuar, vamos a pasarlo al punto cinco, tabla ordinaria, cinco punto uno, ordinario número tres nueve cinco, de fecha veintidós de febrero del dos mil veintitrés, del señor alcalde, por el cual remite el memorando número setenta y nueve, de fecha de recepción, veintitrés de febrero del dos mil veintitrés, del señor Edison Torreblanca, Torreblanca, director DAEM, sorrogante en ese momento, por el cual propone modificación presupuestaria del área de educación, por un monto total de cuatrocientos treinta y siete millones, cuatrocientos cincuenta y ocho pesos. Bueno, está presente en este momento el director del DAEM, don Renato Galleguillos, hay quien, don Renato, por favor, y todo su equipo, ¿cierto? de finanzas, de mercado público, de adquisiciones, de infraestructura, le damos la, parece que no lo habíamos presentado anteriormente, don Renato, en el consejo. La formalidad del consejo no. Ya. Bueno, sí, con todos los consejos. Dado que, dado que ese, este consejo público, como ha sido la tónica de esta administración, eh, vamos a aprovechar la oportunidad también de, de presentarlo, públicamente también a don Renato Galleguillos, es el nuevo director de DAEM, que está, digamos, eh, en calidad, cierto, de, eh, reemplazo, ¿no? Reemplazo. Eh, esperamos, por supuesto, mucho éxito en esta gestión, don Renato, tal como lo hemos conversado internamente, hay muchos desafíos que tenemos en los colegios, en los establecimientos educacionales, tanto a nivel preescolar, como de básica, como de media, y efectivamente, la lógica, o lo principal, es trabajar en conjunto con las comunidades educativas, problemas todos los días, pero, eh, trabajando en conjunto, cierto, también, con los distintos estamentos, creemos que podemos conseguir importante el logro para la educación de la comuna, que justamente, como lo hemos dicho otras veces, el capital que se le puede entregar a las nuevas generaciones, precisamente, la educación, y entonces, ahí también tenemos un desafío histórico, y una responsabilidad importante, así que, con eso, eh, con ese mensaje, don Renato, le damos la bienvenida, le damos la palabra para que pueda saludar también. Muchas gracias, alcalde. Bueno, quiero sumarme también al saludo que le hacemos a todas las mujeres del país, particularmente, a las mujeres de los vilos y de nuestra, de nuestra área municipal y del Departamento de Educación. Eh, gracias, alcalde, por su presentación, eh, la verdad es que me acompaña don Edison, que está haciendo la entrega en el fondo y acompañando este proceso, que ha sido bastante intenso, conociendo el que hacer, y también, obviamente, me acompaña, eh, nuestro equipo de finanzas y de compras. Eso es. Muy bien. Le damos la palabra, entonces, al concejal Matías Aguirre, para, para el tema de la, en primer término, de la licitación, perdón, de la, la modificación presupuestaria. Eh, concejal. Gracias, señor presidente. Bueno, esta modificación se vio, bueno, no como comisión, sino que, digamos, de manera, eh, personal, debido, digamos, la contingencia el lunes, del inicio del año escolar, estaban bastante ocupados por los Ceremis y todo, y bueno, los colegas concejales estaban también ocupados, algunos ahí, y otros con otra actividad, así que, de todas maneras, junto a, a Mauro y Ivana, estuvimos analizando, eh, la modificación, este es el ordinario, trescientos noventa y cinco, que remite el memorando, setenta y nueve, fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, señor Edison Toro Blanca, director de un traem subrogante, por el cual promueve, modificación presupuestaria en el área de educación, por un monto de cuatrocientos treinta y siete millones, cuatrocientos cincuenta y ocho mil pesos, el de la, digamos, el detalle de esta modificación, es una resignación de recursos, por saldo inicial caja año dos mil veintitrés, financiamiento de los reintegros, no utilizados también en el periodo dos mil veintidós, en el aumento de ítems de ingresos, con el código quince, tenemos denominación saldo inicial caja, por los cuatrocientos treinta y siete millones, cuatrocientos cincuenta y ocho mil pesos, y en el, digamos, detalle del ítem de gastos, tenemos, con el código veinticinco noventa y nueve, otros integros al fisco, por treinta y siete millones, seiscientos cincuenta y tres mil pesos, que después se puede pasar a detallar con los funcionarios en detalle, con el código treinta y uno, cero, 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 dieciocho, conservación escuela, Pablo Barrelet, los cóndres, por ochenta y nueve millones, trescientos ochenta mil pesos, con el código treinta y uno, cero, dos, cero, cuatro, cero, diez nueve, conservación, mejoramiento térmico, liceo Nicolás Lose, por doscientos ochenta y uno, trescientos setenta y cinco mil pesos, código treinta y uno, cero, 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 cuatro, cero, vinticinco, mejoramiento de Patria Salacuna y Jardín Infantil Miramar, por ocho, millones, setecientos cincuenta mil pesos, con el código treinta y uno, dos, cero, cero cuatro cero veintiséis, mejoramiento de patios, jardines infantiles a la cuna, Valle Feliz, de Quirimarí, por ocho mil novecientos mil pesos, y también el código treinta y uno cero dos cero cero cuatro cero veintisiete, habilitación de servicios higiénicos, primer ciclo escuela de Tresacán de Quirimarí, por once millones de pesos, totalizando los cuatro cientos treinta y siete millones por trescientos cincuenta y ocho mil pesos. Respecto a la cuenta veinticinco noventa y nueve ingresos del fisco, corresponde a saldos de proyectos ejecutados, además de proyectos sin ejecutar. Con el código treinta y uno cero 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 cuatro cero dieciocho, conservación, escuela, paula y de los cóndores, cuenta con un programa de cuenta con un presupuesto del programa de con un desarrollo de mejoramiento integral de rutas accesibles, normalización de portones y rasca exterior. El estado del proyecto es esperando prórroga de plazos. Con el código treinta y uno cero 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 cuatro cero diecinueve, conservación de mejoramiento térmico Nicolás Loce, cuenta con un presupuesto del programa de con un programa de recambio de murallas, pisos, puertas, y ventanas. El estado del proyecto es esperando prórroga de plazos igualmente. Con la cuenta treinta y uno cero 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 cuatro cero veinticinco con el mejoramiento de Patio Salacuna y Jardín Infantil Miramar, cuenta también con presupuesto de dos mil veintiuno, mejoramiento de muro colindante con propiedad privada, se encuentra cerrado y en etapa de adjudicación de la licitación. Con el código con la cuenta treinta y uno cero 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 cuatro cero veintiséis, mejoramiento de Patio Jardín Infantil Salacuna, Valle Feliz, de Quilimarí, cuenta con presupuesto de dos mil veinte, mejoramiento de cierre perimetral, se encuentra en etapa de ejecución. Y finalmente con la cuenta treinta y uno cero dos cero cero cuatro cero veintisiete, habilitación de servicios higiénicos, primer ciclo escuela de Terezacana, de Quilimarí, cuenta con presupuesto de movámonos dos mil veinte y mantenimiento. Este proyecto se trata de reemplazar duchas por baños acondicionados para alumnos del primer ciclo de establecimiento, o sea, de primero a cuarto básico, y se encuentra en etapa de ejecución. Como les decía, modificación presupuestaria de saldo inicial caja de DAEN por cuatrocientos treinta y siete millones, cuatrocientos cincuenta y ocho mil pesos, señor presidente. Concejales, ¿alguna duda? Solamente decir, don Cristian, y mencionar que al parecer que se ve una modificación alta, no es tan alta en contraste con toda la, con la realidad y con la necesidad y demanda que hemos tenido, que tienen todos los establecimientos. Y también estoy de acuerdo de cómo se han dirigido las urgencias, don Cristian, en cuanto a la línea de proyectos que, más que nada, que estaban en deuda. Eso solamente, y también, por supuesto, darle la bienvenida a nuestro director DAEN, que eso, por supuesto, que tiene, hay, hay un montón de pega aquí, que por supuesto no lo vamos a olvidar hoy día, a, 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 agobiar, dice eso. Por si acaso, por si no se entienda, agobiar. Ajá. Pero si nos vamos a estar viendo, director. Eso lo va a dar don Cristian. ¿Consejales, Fabián? Sí, señor alcalde, bueno, destacar estos proyectos, pero a la misma vez tengo la, la consulta, señor alcalde, y por eso, eh, la distancia me voy a obtener de las dos modificaciones. Si, eh, por lo que he visto que nos ha dado a conocer, y el mismo señor de régimen interno nos da a conocer la información sobre el tema trimestral o la información de parte del DAEN. Por ejemplo, me gustaría saber el saldo inicial caja del DAEN de, de, de este año, de veintidós, información que siempre don Eduardo da a conocer. Entonces, me gustaría saber sobre aquello, porque aquí estamos sobre saldo inicial caja para, para los proyectos, y, y me gustaría saber más información sobre, sobre eso, lamentablemente, ese día cuando fue la, la comisión la que está haciendo el colega Matías, yo estaba en la cerimia de educación, donde varios concejales estuvimos ahí, otro, por otro lado, entonces, por esa ocasión, señor alcalde, por falta de, un poco de, de información, ya, sobre eso. Bueno, el, una cosa general, independientemente lo pueda responder, recordemos, digamos, de que la distribución del saldo inicial de caja tiene que ver con los saldos pendientes de un año presupuestario hacia el, en este caso, el traspaso hacia el año dos mil veintitrés. Por lo tanto, todo lo que queda pendiente de ejecución, se hace la distribución del saldo eh, inicial de caja. En un porcentaje, aquí la, el saldo inicial de caja total, ¿Cuánto es, Mauro? Entonces, ese es un porcentaje del saldo inicial. Bueno, hoy día tuvimos una reunión, ya, eh. Coloca una silla ahí, no. Vamos la palabra, don Mauro Naranjo, jefe de finanzas de. Bueno, primero, buenos días. Eh, hoy día tuvimos una reunión para avanzar por el tema de la inicial caja. Eh, aproximadamente son dos mil cien millones de pesos, ¿Ya? Eh, a los datos. Bueno, son dos mil trescientos veintiocho millones de pesos, de los cuales se tienen que descontar ciento cincuenta millones, que son lo que proyectamos en el presupuesto dos mil veintitrés, ¿Ya? Y a parte tenemos que descontar esta modificación que estamos realizando, que eso los ando, aquí solamente está hablando de proyectos y consultorías, ¿Ya? Eso nos daría aproximadamente mil quinientos, ¿Ya? Que eso es lo que tenemos que hacer la distribución, con la comisión de finanzas que vamos a solicitar, ¿Ya? Y yo creo que ahí lo vamos a justificar, vamos a explicar lo que ustedes necesiten para que estén de acuerdo, y junto con don Eduardo, así que esa es la noticia que de momento que tenemos. Ya vamos a hacer la distribución de las salas. Ya, señor, bueno, esa información, lo que faltaba, entonces, por eso, entonces, digo, pero, como le digo. Ok. ¿Alguna otra consulta con respecto a la modificación, concejales? Don Carlos Figueroa. ¿Mañana? Sí, señor presidente, bueno, este es un tema bien sentido por las diversas comunidades educativas, entendemos también lo que significa el disponer de recursos para este tipo de iniciativas, lo cual es una inversión súper bien invertida en cuanto a al apoyo que está habiendo a los establecimientos educacionales, estos son son temas que se han ido trabajando igual y yo creo que hay que también felicitar y agradecer también a todo el equipo del del Departamento de Educación Municipal por el trabajo que están haciendo en función también de ir sacando adelante estos proyectos que tal como lo dije en un principio son bien sentidos por la comunidad y creo que es muy necesario también en este sentido de que en cuanto a los temas buenos presupuestarios que hemos estado hemos estado conversando harto rato respecto a eso y creo que es muy necesario también poder aprobar esta modificación para así empezar a a seguir con con la otra parte que sería el desarrollo de la obra. Eso señor presidente. Muy bien. ¿Estamos en condición entonces de votar concejales? No. Vamos entonces a votar esta modificación presupuestaria contenida en el ordinario 395 fecha 22 de febrero respecto de el área de educación por un monto total de cuatro cuatrocientos treinta y siete millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil pesos. ¿Conseja la cara en cisterna? Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo Ucherenic. Apruebo, señor presidente. Don Fabián Carvajal. Abstención, señor presidente. Me dice el secretario que parece que hay un. Si usted tiene alguna alguna observación, concejal. Por falta de información, dice tú. Entonces, se debería rechazar. La otra vez yo me he abstenido y la señora le me dice, si tengo una información, me abstengo, porque como le digo, por falta de información. La otra vez, la otra vez también. Lo lo mencionó el señor alcalde. La calidad de abstención va a la organización o la. Porque está apruebo, te sigo rechazo, las cámaras de diputados, senadores también. Pero la atención tiene que ver con otro tema, pero lo vamos a ver, le voy a pedir a. Le voy a pedir a la abogada que se renuncie al respecto, pero parece que la atención tiene que ver con, claro, con lo que plantea el concejal. Digámosle a la, digámosle a la Evelyn que se conecte, por ya, por el momento lo dejamos atención, bien. Concejala Margarita González, su voto, por favor. Apruebo. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Izaguirre. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo. Vamos al cinco punto dos, ordinario número. Y creo que en educación estamos listos para eso, ¿no? Bueno, despedimos aquí al departamento de educación. Que les vaya bien. Ordinario número cuatro treinta y seis. De fecha uno de marzo del dos mil veintitrés. Del señor alcalde por el cual remite el ordinario número doce de fecha de recepción uno de marzo del dos mil veintitrés. Del señor Julio, el terminal no saber a CEPLAN, por el cual propone modificación presupuestaria del área municipal, está. Por un monto total de cuarenta y ocho millones de pesos. Don César Matías Izaguirre. Gracias, señor presidente. El ordinario cuatrocientos treinta y seis, que remite el ordinario número doce, de fecha de recepción nueve de marzo del mil veintitrés, señor Julio, el terminal no saber a pedra, por el cual promueve modificación presupuestaria del área municipal por cuarenta y ocho millones de pesos. En el desglose de, bueno, tenemos en el aumento de gasto el código veintiuno cero tres cero 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 cinco, denominado suplencias y reemplazos en el área de gestión interna por los cuarenta y ocho millones, y el aumento de ingresos con el código quince saldo inicial caja por los mismos cuarenta y ocho millones. Bueno, la justificación de esta modificación es en el área de gestión interna para suplementar los cuarenta y ocho millones al ítem de suplencias y reemplazos para cubrir gastos de los funcionarios hasta el mes del junio del presente año, señor presidente. ¿Alguna duda, concejales? No. Vamos a votar entonces la del área municipal. Ordinario número cuatro treinta y seis de fecha uno de marzo dos mil veintitrés del señor alcalde por el cual remite el ordinario doce. Una modificación del área municipal por un monto total de cuarenta y ocho millones de pesos. ¿Aconcejal Karen Cisterna, su voto? Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo Ucherenic. Apruebo, señor presidente. Don Fabián Carvajal. De acuerdo, señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Izaguirre. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo. 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 Gracias. Concejal, tenemos que entregar un aporte. Vamos a hacer una pausa de dos minutos. Vamos a volver mientras se conecte el CEPLAN.